por invitarme a esta presentación, gracias a las personas que me anticiparon, que estuvieron antes, yo realmente he aprendido muchísimo de cada una y radian la energía que es la que voy a contar. Yo voy a traer información totalmente nueva y esta información nueva no está dedicada a las estrategias de empresas, porque para eso tenemos a todas estas maravillas, sino que está dedicada, como bien dijo Leida al principio, a la inteligencia emocional, a la inteligencia del corazón y de eso voy a hablar, les voy a dar unos ejercicios para que hagamos y que podamos interconectar con nuestro corazón, que ahora les voy a contar cómo. Yo me quería presentar, estos son algunos de mis libros, no entran en la foto todos, porque como les digo, tengo libros traducidos en varios idiomas, que se han hecho también audiobooks y demás, tengo más de dos o tres premios en la Feria del Libro de los Estados Unidos, como el mejor libro de autoayuda, Literario Award, aquí lo pueden ver. A ver, en el anterior estoy yo, a ver, acá, 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 me fui para el lado, bueno, adelanté demasiado, ya terminé la presentación.